Y qué onda mami, tú vas a volver Si tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti también Solamente que si no quieres volver Vete que como yo estuve y ya tengo suave Que no vayas, no quiero como quiero Quiero un niño mirando lo que yo quiero Yo me doblaba, quedaba yo primero Con más visitas que me bañe el marretero Hola baby, qué tal, cómo te va Solamente algo a tu mente, yo le quiero recordar Que eres tú, la que este rapera enloquece Y sigo pensando en ti, mami así pasa en los meses Tal parece que me siente encantado de verdad Tus besos, abrazos, caricias son mágicamente Lo que me hacen despegar Del suelo con suelo enloquecen todos lados Pues mi reina, y cuenta conmigo Ven toma mi mano que siempre es para ti voy a estar Mi niña te quiero, sabes te espero Tú eres primero para este rapero Mi amor porque siempre será muy sincero Tú eres mi cielo, mi mundo entero La que me revive cada que siento que me muero Porque que te vayas de mi vida Eso nunca quiero Con el tintero plasmo en el cuaderno Cada recuerdo lo que yo quiero Contigo bebes eterno Porque si tú no estás Me siento vacío y frillo como el invierno Y en mi mente lo plasmo Y abro el baúl de los recuerdos De cada beso, de cada abrazo De como comenzó Me siento en el espacio Voy despacio Te beso y te provoco Cierras tu mirada y suspiras cuando te toco Que yo ya conmigo vamos a volar Así vino Nadie sabe lo que se viene Pero este camino Ahora se ha carado Cada quien va por su lado Y mi cora ha destrozado Pero igual ya me ha dado Me siento Y me siento a recordar Tanto fueron los momentos Maníaco es de verdad Solamente Lo llevo a las que en mi mente Por eso que esta rima La tiramos Para el presente señorita Tú eres una princesa Tú eres mía Tú me interesas Y si quieres estar Pues tú volviste Pero si no tú vete Que pa' mí moriste Y pide si no me maneja El saludo ¡Gracias!